Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes y bienvenidos al Open Infrastructure Day Ciudad de México 2022. Antes de comenzar con esta charla queremos hablar un poco de nuestra persona. Mi nombre es Maximiliano Lara Prieto, soy ingeniero de comunicaciones y electrónica de profesión y soy egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tengo 34 años y tengo aproximadamente 8 años trabajando con Open Stack en nubes públicas privadas y en la administración, en el diseño de algunos de sus componentes y en la implementación de las nubes. La primera versión de Open Stack con la que trabajé fue la versión Essex y desde entonces sigo en ese ramo. Actualmente estoy trabajando para Rackspace Technology. Llevo dos años y medio trabajando con ellos. Estoy ubicado en la ciudad de Chicago y pertenezco al equipo de trabajo de soporte de la nube privada que ofrece Rackspace y que está basada en Open Stack. En conjunto con mi compañero y amigo Alejandro Rivera vamos a dar esta charla. Él les va a hablar un poco de su persona y de qué trata esta esta plática. Hola, es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Alejandro Rivera y junto con Max Lara les vamos a platicar sobre un tema que surge a partir de nuestra propia experiencia trabajando con Open Stack para empresas mexicanas o latinoamericanas y en Estados Unidos. Ambos somos actualmente Open Stack Private Engineers en Rackspace Technology. Somos de México. Yo vivo en Ciudad de México y Max es de Guanajuato, solo que ahora también vive en Chicago en Estados Unidos. Yo tengo muy poquito tiempo de haber entrado a Rackspace y Max tiene ya un poquito más de dos años. El título de esta charla es ¿Cómo administrar Open Stack a gran escala y no morir en el intento? Y bueno, como les comenté, esto es basado en nuestra experiencia trabajando con Open Stack en diferentes empresas y hemos recopilado algunas cosas que hemos observado a través del tiempo como diferencias importantes en la manera de administrar nubes, razones para migrar a una administración automatizada, herramientas esenciales, la estandarización, administración a gran escala, algunos ejemplos para instalar Open Stack, lo que le conocen como All-in-One, es decir, todos los proyectos en en un solo servidor, y bueno, entre otras cosas que les estaremos comentando en el transcurso del día de hoy. Esta es la agenda de hoy, tenemos introducción, la administración tradicional de una nube de Open Stack, razones para migrar a una administración automatizada de la nube, administración de nube de Open Stack a gran escala, y bueno, la instalación de Open Stack, All-in-One. Administración tradicional de una nube de Open Stack Al referirnos como administración tradicional de nubes basadas en Open Stack, nos enfocamos a la operación en donde todos los componentes de la infraestructura se encuentran instalados en distintos servidores físicos, siguiendo la instalación manual o paso a paso de cada uno de ellos. Es decir, que se sigue una serie de pasos consecutivos o secuenciales para instalar y configurar cada servicio para que interactúen entre sí, y en conjunto proporcionen o formen el servicio de nube de Open Stack. Bueno, Open Stack es un conjunto de herramientas de software libre para construir y administrar plataformas de cómputo en la nube, ya sean privadas o públicas, es un proyecto que está respaldado por algunas de las compañías más grandes e importantes de desarrollo de software y hosting, así como miles de personas que son miembros de la comunidad de Open Stack. En esencia, Open Stack nos va a permitir crear infraestructura como servicio a base de despliegue de máquinas virtuales y cuenta con mecanismos que nos van a permitir manejar las diferentes tareas de administración del ambiente de nuestra nube de manera inmediata, pues también nos permite realizar un escalamiento horizontal fácil y bueno, esto se traduce en que las tareas, procesos o aplicaciones que se ejecutan concurrentemente puedan dar servicio a más usuarios o menos usuarios, dependiendo por ejemplo de la utilización de recursos Puede ser CPU o memoria RAM, y este escalamiento se lleva a cabo desplegando más instancias o eliminándolas dependiendo del escenario que se deba cumplir o que tengamos configurado. Existen varias formas de realizar el despliegue de Open Stack, desde su proceso manual hasta procesos totalmente automáticos como es el caso de Open Stack Ansible y bueno, en un escenario tradicional como el que estamos comentando en este caso pues es muy común que la instalación se realice de manera manual y pues es muy común que encontremos una administración totalmente descentralizada me refiero a que prácticamente cada equipo o servidor, en este caso que aloja los componentes de Open Stack mantiene sus propias configuraciones, sus logs, sus servicios y muy probablemente haya que entrar a cada uno de ellos siempre que queramos ver qué está sucediendo con alguno de estos servicios que esté configurado dentro de algún equipo Los componentes esenciales que vamos a encontrar en un ambiente de Open Stack pueden incluir diferentes proyectos pero generalmente vamos a encontrar que tenemos Keystone, Nova, Glantz, Cinder, Neutron, Swift, Horizon y pues como Storage Backend podría ser Ceph que igual tiene su configuración e instalación independiente El proceso de instalación puede ser tedioso o tardado ya que como les mencionaba antes es necesario instalar componente por componente con pocas herramientas de automatización y hay que seguir un orden específico también puede ser propenso a errores ya que esto se hace de manera totalmente manual y pues esto nos pudiera llegar a ocasionar algunos problemas y en algunos escenarios incluso tener que reiniciar la instalación de algún componente o tener que realizar algún troubleshooting para poder averiguar qué está sucediendo o por qué está arrojándonos algún error durante la instalación o configuración, etc. Como la instalación nos permite que sea agnóstica al hardware la variación que puede haber de esta es muy alta y esto nos permite una flexibilidad de utilizar prácticamente cualquier tipo Esto puede ser una gran ventaja si es que estamos por ejemplo utilizando o reutilizando hardware que sea diferente entre todo el conjunto de servidores que estén destinados para el servicio de nube de OpenStack Lo único que se debe cuidar un poco más es el tipo de hardware destinado a los nodos de cómputo y almacenamiento esto principalmente para poder tener una carga balanceada de nuestros recursos porque de repente es complejo migrar cargas de trabajo dígase máquinas virtuales o instancias entre nodos de cómputo que sean de diferente tipo de CPU por ejemplo También esto puede llegar a ser un problema si lo vemos del punto de vista del soporte al hardware ya que puede llegar a ser bastante complejo el tener distintos equipos y esto generalmente nos lleva a tener incluso distintos proveedores de soporte y probablemente estar encontrándonos o lidiando con diferentes tipos de fallas entre cada equipo Bien, ahora la parte de retos Algunos retos que se encuentran en este tipo de operación de OpenStack recae muchas veces en el escalamiento de recursos o reemplazar equipos que hayan fallado por ejemplo actualizaciones de sistema operativo o de versión de OpenStack muchas veces llegan a ser tareas sumamente complejas y que en ocasiones se omiten por completo cuando ya nuestra nube está en un ambiente productivo y quizá algunas veces puede llegar a ser más fácil realizar otra instalación en paralelo ya con las versiones actualizadas de sistema operativo o de OpenStack o de cualquier otro paquete que tengamos configurado ir migrando las cargas de trabajo poco a poco a este nuevo ambiente También pues está la complejidad de la administración y la instalación y pues también cuando algún componente llega a fallar se vuelve complejo el poder restaurar el servicio al 100% de manera rápida y eficaz Como ventajas podemos encontrar ambientes heterogéneos es decir que pueden contar con hardware que no sea similar y bueno esto en algunas ocasiones va de la mano con el ahorro en costos que esto representa Otra ventaja que vemos es que se aprende muchísimo sobre la creación de archivos de configuración de troubleshooting y de cómo se comunican los componentes de OpenStack entre sí Y bueno con esto terminamos esta sección que fue la administración tradicional de una nube de OpenStack Ok, muy bien ya hablamos sobre la administración tradicional de una nube de OpenStack Ahora surge la pregunta de por qué es necesario migrarnos a una administración automatizada de la nube Creo que los principales problemas a resolver con la automatización de la nube son los mismos problemas que se resuelven en cualquier proceso de automatización que es optimizamos tiempos a la larga optimizamos tiempos reducimos la complejidad de una tarea y evitamos errores específicamente errores humanos lo reducimos Estos beneficios son bienvenidos en cualquier nube de cualquier tamaño pero los frutos de esta automatización de este proceso de automatización se ven reflejados especialmente en nubes de gran escala ¿A qué me refiero con nubes de gran escala? Estoy hablando de nubes con decenas, centenas o miles de nodos de cómputo en su infraestructura y estos clientes son más comunes de lo que creemos en TrackSpace tenemos muchos clientes de tamaño bastante considerable incluso miles de nodos y estos perfiles de clientes son bastante comunes encontrados en cualquier país son las entidades financieras principalmente son entidades que tienen grandes volúmenes de operaciones y que requieren estas cantidades de recursos así de grandes para su funcionamiento Entonces estamos hablando de los bancos Otras son las entidades gubernamentales o incluso alguna entidad regulatoria como puede ser el buro de crédito Una empresa que se dedica a las telecomunicaciones y más ahora que está llegando el 5G a todos lados Es una tecnología que va muy de la mano con la nube Hay muchos casos en los cuales empresas de telecomunicaciones están implementando OpenStack para cubrir estos servicios telco a través de nubes privadas Entonces el agilizar la administración y la instalación de este tipo de servicios en los sites pues se convierte a OpenStack en una muy buena opción para la implementación del 5G La nube pública en sí es otro tipo de negocio en el cual vemos estas grandes nubes Una característica propia de las nubes es la escalabilidad y es un procedimiento que también nos lo facilita bastante la administración automatizada de la nube ¿Qué es la escalabilidad? Simplemente es crecer o disminuir en tamaño algún recurso de la nube y esta escalabilidad puede ser de forma horizontal es decir agregar nuevos nodos ya sea de cómputo, de storage, de red a la infraestructura o también puede ser de forma vertical que se refiere a aumentar los recursos de algún componente de hardware como puede ser aumentar la capacidad de RAM en un compute o aumentar el número de discos en un nodo de CEP o agregar un nuevo procesador etcétera Bueno, entonces en conclusión pues la administración automatizada lo que busca es reducir la complejidad de la administración de la nube y de la implementación de la nube esto nos va a ayudar a mejorar tiempos y a reducir errores Bueno, esto nos lleva al siguiente punto que es cómo es la administración de una nube de OpenStack a gran escala como ya vimos anteriormente estos entornos a gran escala suelen agregar complejidad a las infraestructuras y a todos los elementos que los conforman al tener un entorno de este tamaño pues también sus elementos crecen y crece la complejidad con ellos las redes suelen ser muy grandes se tienen que administrar un alto volumen de aplicaciones o incluso aunque sean aplicaciones propias ya sea de monitoreo o de algún tipo de gestión propia del servicio que estamos proviendo se trata de unos altos volúmenes de administración lo mismo ocurre con los usuarios y con los elementos de hardware al tener tantísimos nodos pues también son muchas las tareas que se deben de ejecutar en estos nodos o tal vez sean demasiado frecuentes realizar tareas comunes como actualización de hardware reemplazo de piezas reemplazo de discos etcétera y esto hace casi imposible la tarea de mantener supervisar ampliar y proteger estos recursos que tenemos en nuestra nube de OpenStack de una forma eficaz como lo haríamos en un entorno más reducido entonces para facilitar la gestión de estos entornos de nube nos estaremos ayudando de políticas de procesos y de herramientas que nos permitan realizar todas estas tareas de una forma uniforme que sean adaptables que permitan que nuestra nube sea adaptable y que realicemos estas tareas de forma rápida muy bien y siguiendo con las políticas procesos y herramientas que nos permitan gestionar de una forma más sencilla estas nubes automatizadas nos encontramos con un elemento esencial el cual es el Configuration Management Database los CMDBs ¿por qué son tan importantes? porque estos nos permiten tener tener una base de datos de todos los elementos que conforman a nuestro entorno de TI y bueno todos sus componentes necesarios para poder prestar los servicios estos elementos pueden ser las listas de activos que son los conocidos CI's los Configuration Items los cuales son cada parte configurable cada elemento que pueda ser configurable dentro de nuestro entorno de TI aquí corresponde la definición pues de quien diseñe esta esta base de datos estos elementos pues pueden ser desde un servidor pueden ser una interfase de red pueden ser un disco inclusive va a depender de que tan detallado y que tan grande queramos que sea esta base de datos en mi experiencia creo que lo mejor que se puede hacer es empezar de lo más general a lo más particular y hacer que estas MDBs empiecen a utilizarse y empiecen a funcionar realmente algo muy importante de ellas es que tienen que estar actualizadas toda la información que tengamos ahí tiene que estar actualizada y tiene que ser verídica para eso se pueden hacer auditorias manuales o se pueden utilizar procesos de automatización que extraigan la información directamente de los elementos que estén activos dentro de nuestro entorno pero bueno lo principal es tener nuestra CMDB y tener esta lista de activos siempre actualizada así como las relaciones entre los demás elementos con los cuales ellos conviven y bueno esta CMDB nos puede ayudar como una herramienta a ejecutar procesos de administración de TI como lo son los procesos de gestión de servicios gestión de incidencias gestión de cambios gestión de problemas algo que hace única y valiosa a una CMDB es la información que la contiene que esta contiene así como los atributos y las relaciones entre los elementos que están ahí almacenados estas bases de datos suelen ser parte de sistemas más grandes sistemas más complejos de administración de servicios de TI y estas herramientas suelen contener características como herramientas de gestión de tickets y gestión de cambios y bueno esto facilita estas características facilitan que se lleve un debido proceso de administración de TI algunas características más que nos aportan las MDBs que nos permiten tener un lugar de almacenamiento común normalmente las fuentes de información de estos elementos pueden estar distribuidas en diferentes lugares el objetivo de tener una CMDBs pues tener toda esa información contenida en un solo lugar y por otro lado tener un punto donde todas las personas involucradas en un proceso o en nuestra organización tengan ese 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 lugar donde se pueda facilitar el acceso a esos datos ¿cuántas? un ejemplo de una CMDB muy rudimentaria es seguramente todo el mundo hemos experimentado trabajar en entornos pequeños y hacemos nuestros pequeños inventarios guardando esa información en un archivo de Excel o en un TXT que después para un nuevo proyecto pues creamos otro archivo de Excel o otro TXT otro TXT y guardamos esa información ¿no? entonces creo que todos hemos en algún punto ya sea en la escuela o en nuestra experiencia como profesionales tenido que lidiar con estas con esta información despedrigada en todos por todos lados entonces se vuelve realmente un un proceso muy complicado le agrega mucha más complejidad en estar buscando la información en un sistema este de datos que no esté bien organizado pues bien llegamos a otro punto dentro de la administración de la nube de OpenStack a gran escala y estamos hablando del hardware dentro del hardware tenemos dos tipos de infraestructuras una de ellas son las infraestructuras homogéneas las cuales están conformadas por grupos de servidores que comparten características entre sí estas características pues son características de hardware ¿no? como tipo como el fabricante el modelo las versiones de firmware elementos como discos velocidades en los discos controladoras de de arreglos de storage tipos de RAM velocidades de las tarjetas RAM etcétera ¿no? quiere decir que son servidores igualitos uno son la copia del otro o si no son muy parecidos y el objetivo de trabajar con este tipo de infraestructuras bueno principalmente es que facilitan la administración y igualmente facilitan la parte de licencias la parte de tratar con los vendors el tener un mismo punto de contacto un mismo punto de escalación pues es muy importante en las infraestructuras de gran escala y es normal ver estas infraestructuras homogéneas las infraestructuras también aumentan la eficiencia costo-beneficio porque al tener un gran volumen de un gran volumen de servidores con con las mismas características pues vienen beneficios como que el reemplazo de piezas es más probable que tengamos inventario disponible para realizarlo entonces en el caso de algún incidente donde tenemos que cambiar alguna pieza de hardware seguramente habrá alguna disponible pero principalmente va enfocado hablando de la nube de OpenStack a gran escala va enfocado a una fácil administración y a un fácil diseño e interacción de estos componentes de hardware con los procesos de automatización de monitoreo y de alguna herramienta de gestión sin embargo existen otro tipo de infraestructuras como son las heterogéneas las cuales si aumentan la complejidad de la administración pero comienzan a ser más frecuente su uso debido a que tienen algunos beneficios como viéndolo desde el punto de vista de la desaceleración del escalamiento tecnológico es decir cada vez la ley de Moore va quedando obsoleta cada vez va a llegar un momento en el que ya no se vaya a cumplir la ley de Moore y esto significa que para aumentar las capacidades de un grupo de servidores o de una infraestructura de un clúster va a ser necesario pues agregar cada vez más y más y más servidores estos servidores también generan un aumento en la en el en el consumo energético y esto es un un gran es un gran problema a la larga porque aumenta aumenta costos y este y bueno esto este tipo de infraestructuras heterogéneas lo que se está viendo es que hay servidores especializados en una en una función que son más eficientes que tal vez los de un sistema heterogéneo homogéneo perdón y que se utilizan para aplicaciones muy específicas sin embargo aquí como lo dije antes una administración a gran escala el escenario ideal o el escenario que hemos conocido es a través de infraestructuras homogéneas entonces hablando de infraestructuras de gran escala pues no podemos dejar de lado los procesos que origen la interacción en esta en estas infraestructuras específicamente la administración bueno estamos hablando del proceso de gestión de servicios que contiene el proceso de gestión de cambios el cual nos dice que para que una organización pueda ser competitiva debe proporcionar un servicio estable fiable y coherente y además de ayudar en la actualización de los servicios regulares sin embargo estas dos directrices suelen contraponerse la una con la otra y suele ser difícil llegar a que estas dos convivan debido a que pues para que un sistema sea estable y fiable tiene que ser coherente y por otro lado las actualizaciones conllevan cambios conllevan cambios en la infraestructura de este modo el proceso de gestión de cambios de TI nos permite tomar la mejor de cada una de estas dos opciones y proporciona un camino definido para que las empresas puedan implementar estos cambios esenciales en sus infraestructuras a la vez que se busca minimizar las consiguientes interrupciones del servicio que ocurra durante esos cambios y bueno esto se consigue ayudando a la organización a realizar lo siguiente que es prioritizar los cambios y asignar los recursos para cada uno de ellos recopilar información relevante y organizarla en documentos que sean fáciles de entender y que de los cuales tengan acceso a aquellos que son parte del proceso implementar pruebas fiables y validar los cambios propuestos establecer un marco de trabajo definitivo para gestionar los procesos de cambio crear canales de comunicación establecer procesos de aprobación eficientes y agilizar todo el proceso de cambio lo que reduce significativamente el tiempo de la inactividad de los servicios y bueno como podrán darse cuenta pues este este proceso no es exclusivo de infraestructuras de gran tamaño se puede aplicar a organizaciones pequeñas organizaciones medianas grandes de cualquier tamaño y lo mismo para infraestructuras de cualquier tamaño sin embargo vemos lo importante que puede ser en un cloud de gran escala porque al tener un alto volumen de elementos también tenemos un alto volumen de eventos de servicios y con ello pues un alto volumen de cambios eventualmente entonces es primordial contar con un proceso que nos permite que nos permita tener un camino ya definido para que esos cambios sean lo menos impactantes al servicio de nuestros clientes pues bien ya vamos al uso de dos conceptos muy útiles en la administración de una nube de OpenStack a gran escala primero el sistema de control de versiones y el sistema de control de versiones específico seguramente son términos de los cuales ustedes ya estén familiarizados con ellos pero bueno empecemos con el sistema de control de versiones que es un control de versiones pues simplemente es la forma en la cual un desarrollador registra los cambios realizados a un determinado código de software y un sistema de control de versiones específico pues lo que nos permite es registrar esos cambios también registrar esos cambios pero puede generar bifurcaciones que nos dan la facilidad de poder consultar esos cambios o como era ese código antes de realizar los cambios entonces tenemos diferentes versiones de un mismo código y podemos movernos sobre ellas bueno este concepto pues es muy utilizado en el desarrollo de software pero también puede ser muy útil a la hora de administrar un sistema ¿por qué? porque podemos tener control de versiones de configuraciones de archivos de los diferentes de los diferentes servicios y componentes de OpenStack y al igual sacar bifurcaciones y nuevas versiones de esos archivos de configuración los cuales conforme van actualizándose las versiones de OpenStack puede que queden configuraciones deprecadas o bien que por alguna petición de nuestros clientes pues tengamos que cambiar para ello pues no nos complicamos la vida y utilizamos GitHub aunque sea un aunque parezca una práctica pues muy muy básica muy sencilla es común no encontrar encontrarnos que no se están utilizando sistemas de control de versiones en muchas empresas que ofrecen servicios de TI y bueno no solo nos puede servir para la gestión de versiones de configuraciones de servicios de OpenStack sino que también nos puede servir como una fuente de conocimiento para administrar versiones de procedimientos que los cuales pues también van de la mano con los cambios de versiones en el proyecto de OpenStack y bien llegamos a uno de los puntos más importantes de esta sección que son las herramientas de automatización para la instalación y la administración de OpenStack en el mercado pues tenemos muchísimas opciones muchísimos métodos automatizados sin embargo les voy a comentar aquí rápidamente sobre tres que a mi punto de vista son los principales el primero es OpenStack que es el es el método que utiliza Canonical para realizar su oferta de nube de OpenStack esta solución de Canonical está compuesta por tres puntos el primero es un proyecto que ellos llaman MASS Metal As A Service que precisamente permite eso deployar un grupo de servidores físicos desde esta herramienta además utiliza también otro proyecto que es un es un framework OpenSource llamado Yuyu que utiliza unas estructuras llamadas Charms y que son los Charms pues son este tercer punto que son que son operadores que contienen un conocimiento específico acerca del deployment y del ciclo de vida y del mantenimiento de las aplicaciones y servicios en este caso de OpenStack existe un Charm para cada servicio de OpenStack y también para cada uno de los servicios críticos dentro de esta nube como lo son Rabide Enqueu y MySQL y muy bien el siguiente punto pues es la oferta de OpenStack que viene por Red Hat es el Red Hat triple O OpenStack con OpenStack y pues como su mismo nombre lo dice es un OpenStack arriba de otro OpenStack ¿por qué es esto? porque está conformado por dos principales elementos algo llamado el Undercloud o Director que básicamente es nuestro nodo de deploy en este nodo se instala un sistema un sistema único de OpenStack digamos es un all-in-one de OpenStack el cual contiene algunos servicios base de OpenStack como es el servicio de identidad de ver metal de networking de imágenes orquestación telemetría entre algunos otros este Undercloud hace uso de herramientas de ver metal de control de ver metal como lo son el IPMI o el PXC ¿para qué? pues para realizar el deploy de los servidores físicos como si fueran elementos de este OpenStack single one podríamos ver como físico correspondería a un servidor de Nova y pues para eso precisamente son el resto de los demás servicios instalados a través de Glance pues se proporciona una imagen el sistema operativo que van a instalar en los servidores físicos a través de HIT se hace la orquestación de estos servidores físicos ya sea para el deploy o para posteriormente realizar configuraciones se utiliza HIT y se utiliza Puppet obviamente el Neutron para la red y pues Kiston para realizar todo el proceso de autenticación que requiere para la interacción entre los servicios de OpenStack que ya todo el mundo conoce y que no nos falta ahondar más en eso y por último en esta presentación está la opción de OpenStack Ansible OpenStack OSA cual es no es tan común lo conocí yo en este último trabajo y del cual les hablaré más adelante pero la principal premisa pues es básicamente un OpenStack administrado a través de Ansible y de Playbooks de Ansible pues bien hablaremos ahora específicamente de OpenStack Ansible aquí vemos un flujo de lo que es el proceso de instalación de OpenStack Ansible y pues bueno ya lo comentamos es básicamente la instalación de OpenStack utilizando Ansible como herramienta base existen dos tipos de servidores en esta en esta herramienta algo que llamaremos el Deployment Host que es donde estará instalado Ansible y desde donde se correrán todos los Playbooks de Ansible que instalarán nuestra nube de OpenStack por otro lado están los Target Host que son esos servidores donde instalar donde Ansible instalará los servicios de OpenStack y los demás elementos de infraestructura muy bien ahora hablemos sobre los servicios de la arquitectura de los servicios que utiliza WhatsApp empezamos por MariaDB MariaDB se instala en un clúster multimaster utilizando galera sin servicio de RabbitMQ se instala también en clúster y se instala haciendo mirroring entre los diferentes nodos que conforman el clúster debido a que la interacción con el servicio de telemetría puede llegar a generar altas cargas de trabajo para el clúster de RabbitMQ y puede generar problemas o estancamientos ahí en las en las colas de esta forma garantizamos que nuestro servicio de administración de colas pueda soportar la carga de trabajo que le pueda generar el servicio de telemetría y siguiendo con el próximo servicio este es Memcatches cosa instala Memcatches para utilizarlo utilizarlo como un in-memory catching que nos va a permitir acelerar ciertas transacciones por ejemplo una de esas transacciones es la la que hace el servicio de Keystone en el servicio de identidad este utiliza Memcatches para autenticar tokens lo que se traduce en no tener que ir y no tener que ir y verificar información en disco o en la base de datos dentro de estas transacciones cada vez que se haga una validación de tokens el siguiente servicio es el repositorio el repositorio básicamente contiene referencias de un grupo de artefactos que son utilizados para instalación del ambiente el cual es un repositorio de git contiene el código fuente que es utilizado para preparar los paquetes de la instalación de OpenStack Python Wills y ya sea un repositorio de JUM o de apte otro servicio más instalado por OSA es el de los load balancers este utiliza un arreglo de dos servidores de HAProxy por otro lado utiliza también un servicio de utility container el cual puede ser utilizado para instalar algún servicio alguna herramienta que no necesariamente tenga que ir en un contenedor por separado o que simplemente no pueda ser instalado en un host físico un servicio que es instalado de forma opcional es el de log aggregation host para esto se utiliza syslog service y simplemente es un contenedor que contendrá todo que recibirá todo el tráfico de rsyslog y dentro de estos servicios que son opcionales este también puede instalar un onbound dns a través de de un container el cual diría que es opcional entre comillas porque la misma documentación de openstack ansible nos dice que para entornos de gran escala es recomendable la instalación de este contenedor de dns porque si no sería muy lenta la instalación ya que osa tendría que modificar cada vez el etc host de todos los nodos involucrados en el ambiente y ahora si hablemos del flujo de instalación de openstack ansible vamos como primer paso pues el preparar el deployment host el segundo paso es preparar los target host tercer paso configurar los playbooks de ansible con con configuraciones que queremos tener en nuestro cloud y el siguiente paso es correr esos playbooks desde el deployment node y por último verificar que la instalación se haya completado correctamente y es parte de este proceso el mismo que nos ayudará al momento de realizar tareas de actualización de versión de openstack el flujo en este caso sería desde el tercer paso que es la configurable deployment correr los playbooks y verificar que todo esté operando bien lo mismo para algún cambio de configuración lo cual nos lleva al siguiente punto que es vamos a ver algunos requisitos y algunas recomendaciones entre los requisitos están pues que tengamos nuestros nuevos que vamos a instalar donde vamos a instalar nuestro stack tengamos instalado debian ubuntu o centros que estén configurado el secure shell pues esto porque han sido el corre en mis instrucciones a través de ssh entonces es necesario tener habilitado este secure shell y que soporte la autenticación de llaves públicas es recomendable tener un network time protocol un ntp cliente para sincronizarnos ya sea con ntpd o con crony correr versiones de python 3.6 o 3.8 y utilizar la modificación nus utf8 como local una recomendación del sistema operativo es que deben tener procesadores multicore y que tengan el hardware assistance virtualization extension habilitadas estas extensiones pueden mejorar el performance y pueden mejorar también la seguridad de los ambientes virtualizados ahora hablando de recomendaciones de red pensando en un ambiente de alta escalabilidad tenemos las siguientes características entonces se recomienda utilizar interfaces bounded para aumentar el performance y la disponibilidad utilizar el protocolo de vlan utilizar tarjetas de 3 gigabits ethernet y habilitar la configuración de MTU de Jumon Frames ahora vamos a realizar la instalación de un OpenStack Coding Bon en este ejemplo estoy utilizando la como tal la nube de Rackspace para alojar la máquina virtual en este caso entonces pues iniciamos sesión bueno esta es básicamente la la el home page de la nube y aquí pues bueno voy a ir a la parte de Rackspace Club que es la parte donde vamos a crear nuestra nuestro servidor virtual y bueno de hecho ya tengo yo tengo uno simplemente voy a reconstruirlo para que podamos empezar de cero como ven aquí ya está una máquina virtual virtual con las características recomendadas de la guía de OpenStack que tengo acá básicamente pues nos pide un servidor con 8 CPUs con 50 gigas de espacio en disco por lo menos y 8 gigabytes de memoria RAM y bueno aquí viene la guía completa de cómo instalarlo realmente no tiene tanta complejidad ya que pues todo está orquestado con Ansible entonces pues son poquitos pasos los que hay que ejecutar nosotros de manera manual algunas como prerequisito simplemente y pues después es ya simplemente dejar que los playbooks de Ansible realicen toda la instalación esta es una un all in one como bien comenté aquí la guía y bueno está hecho para la parte de OpenStack con Ansible o OSA como también se conocen en esta versión y bueno entonces regresando un poquito acá a la parte del cloud esto también lo podrían ejecutar ustedes en un ambiente local como es utilizando quizá un virtualizador como VirtualBox o como Vingware Fusion en caso de que estén utilizando macOS pero bueno en este caso pues vamos a utilizar un servidor que ya tenemos por acá entonces voy a reconstruir mi servidor desde cero en este caso voy a utilizar Ubuntu 2004 en la versión y vamos a darle reconstruir o rebuild esto como aquí comento pues va a destruir toda la la información que ya tiene la máquina virtual y va a instalar la imagen seleccionada entonces bueno aquí nos está dando un password que voy a copiar para tener futuras referencias y poder conectarme a esta máquina virtual entonces mientras se está reconstruyendo la máquina virtual bueno aquí como podamos ver del lado derecho nos está dando la opción para poder conectar a este equipo a través de una ip pública con la cuenta de root y el password que nos acaba de dar cuando le dimos la opción de reconstruir casi está lista nuestra máquina virtual y bueno una vez que haya terminado vamos a dejar un par de minutos para que pueda permitirnos ya el acceso a vía ssh y podemos comenzar con la instalación de openstack colon one listo ya está terminado y en breve accesaremos a nuestro servidor ok ahora que ya está listo nuestro equipo bueno simplemente vamos a abrir nuestra terminal final bueno por acá voy a dejar el password que nos dio de manera temporal y vamos a accesar a través de esta ip bueno como les comentaba ya teníamos un equipo previamente creado entonces vamos a tener que que borrar el la entrada del host que ya nos había creado previamente entonces eliminamos las entradas que tenemos aquí que corresponden a esta ip y vamos a conectarlos nuevamente y listo estamos dentro de nuestro servidor con el usuario root entonces pues vamos a seguir la instalación la guía que viene aquí entonces primero que nada pues tenemos que hacer una serie de requisitos o prerequisitos para poder hacer la instalación y pues básicamente son tres pasos los que hay que seguir para construir nuestro all-in-one y bueno es preparar el host que es como ejecutar algunos prerequisitos y después hacer el bootstrap para Ansible y para la configuración del all-in-one de OpenStack y por último pues ejecutar los playbooks de instalación y configuración de nuestro all-in-one entonces pues básicamente vamos a ejecutar estos comandos que se encuentran acá estamos usando en este ejemplo un servidor Ubuntu o Debian que podría ser similar entonces vamos a ejecutar estos estos comandos para poder actualizar nuestra nuestra distro a la última versión y bueno igual actualizarlos todos los paquetes listo ya acabo de de instalar y actualizar todos nuestros paquetes entonces voy a proceder a reiniciar el servidor entonces vamos a abrir la consola para ver si ya está listo no debe tardar mucho si ya está arriba nuestro equipo entonces vamos a iniciar sesión nuevamente en servidor ok ah bueno aquí viene una nota importante pero en este caso la imagen que estamos usando no está no tiene configurado el clinux pero si es importante que la revisen antes de realizar el reinicio bueno esto es para ahorrarnos un reinicio extra es básicamente cambiar la política de clinux a disabled pero bueno en este caso no la no la tenemos activa en la imagen que estamos usando entonces bueno vamos a copiar los el repositorio de de openstack ansible a nuestro equipo y bueno una vez que que lo tenemos copiado pues entramos al directorio y básicamente aquí lo que vamos a buscar es pues un tag en específico o sea el que queramos instalar aquí pues tenemos todas las versiones disponibles dentro de 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 github entonces pues aquí básicamente tenemos que escoger alguno aquí es recomendable que escojamos el más reciente o en este caso en particular si se dan cuenta hasta acá arriba trae la versión en la que está preparada esta guía que es la la 25.1.0 de 40 entonces pues simplemente pudiéramos buscar ese ese tag dentro de de nuestra lista aquí que tenemos en este caso voy a utilizar el 25 el release candidate 2 de la versión 25 de OpenStack para poder hacer el el check out entonces una vez que estamos en la versión que queremos pues podemos proceder regresar a regresar nuestro bootstrap de Ansible esto bueno aquí dice que ya nuestro sistema está listo para para usarse entonces pues continuemos aquí hay un una nota también que es un error que podemos encontrar durante la ejecución de este script en este caso no ocurrió pero bueno aquí nos nos comenta que línea podemos ejecutar para poder validar si tenemos ese error o no aquí no tengo ninguna salida de ese comando entonces si llegan a ver este este error que no puede compilar programas en C pues bueno básicamente aquí nos nos dice que es lo que tenemos que hacer es exportar esta esta variable y bueno nuevamente ejecutar el el script del bootstrap lo que sigue es ya hacerle el o sea preparar el sistema para la configuración de nuestro all-in-one existen varias configuraciones que podemos hacer como instalar pues diferentes paquetes o proyectos de OpenStack trae un default que pues sirve como como propósito general o como para ejecutarlo así de entrada sin ninguna personalización y bueno aquí vamos a encontrar pues diferentes opciones para para poder definir algunas algunas cosas extra dentro de nuestra configuración entonces en este caso no voy a ejecutar ninguna configuración vamos a dejar el escenario por default del all-in-one y pues ejecutemos el siguiente bootstrap listo terminé el segundo bootstrap del all-in-one y bueno como les comentaba aquí pues podríamos ejecutar algunas personalizaciones de extras para hacer nuestra instalación ahorita estamos siguiendo el el escenario por default entonces pues no vamos a agregar a ningún otro servicio entonces vamos a pasar al último punto que es pues ya ejecutar nuestros nuestros playbooks de instalación de nuestro all-in-one aquí si bueno empieza a tardarse un poquito más cada vez la ejecución de estos playbooks y bueno de igual manera puede incrementar el tiempo un poquito más si elegimos instalar algunos proyectos o paquetes o configuraciones adicionales el setup de nuestros hosts de openstack and simple y bueno vamos a hacer el setup de la de la parte de la infraestructura ok aquí terminaron nuestro segundo playbook de ejecutarse correctamente procederemos a ejecutar nuestro último playbook en esta instalación este es el que más se tarda pero bueno esto puede ser variable dependiendo de la configuración como del hardware que estén utilizando para ejecutar esto listo listo aquí terminó la instalación del openstack all-in-one toma aproximadamente una hora en ejecutar el último playbook como les comentaba esto puede variar dependiendo de las configuraciones o el hardware donde estén instalando esto ok listo ahora que ha terminado la instalación pues podemos proceder a validar algunas cosas de entrada pues recordemos que esta instalación es openstack ansible con contenedores el lexi entonces vamos a regresar que nuestros contenedores estén aquí con un lxc menos ls y bueno aquí están todos nuestros contenedores disponibles y pues podemos entrar a alguno de ellos vamos a entrar al utility container con un lxc attach y ahora estamos dentro del contenedor a de cargar las variables el openrc y vamos a validar que nos esté respondiendo la api de openstack y aquí ya está estoy simplemente validando algunos pues comandos de de openstack de hecho tendríamos de poder entrar como tal al clic de openstack y pues aquí ya prácticamente podríamos ejecutar cualquier comando de openstack que queramos ya sea para para probar o para hacer cualquier cualquier cosa de horizon simplemente hay que levantar un túnel por medio de ssh y tengo acá el comando para hacerlo y listo aquí está estoy utilizando la misma ip del equipo para levantar el túnel por el puerto 80 y listo entonces ahora voy a copiar la url que también ya tengo por acá y vamos a abrirla y aquí está nuestro portal de openstack bueno nos está diciendo que la conexión no es privada si están en un navegador chrome pero nada más teclean this is unsafe en cualquier lado del navegador y nos va a cargar la página de manera insegura ahora para poder inserción voy a regresar aquí a los containers y vamos a ver cuál es la contraseña esta la estoy obteniendo del archivo openrc nuestro usuario es admin y nuestro password se encuentra aquí en os password entonces vamos a copiar las credenciales admin y password y listo estamos dentro de nuestro portal de openstack con el usuario admin y bueno pues aquí ya podemos hacer cualquier tipo de cosas obviamente estamos limitados a los recursos de nuestra de nuestra máquina virtual pero bueno pues aquí ya podríamos listar las las instancias imágenes security groups etc etc entonces pues eso sería prácticamente todo aquí pues ya este ambiente está listo para para probar y para ver pues como funciona esencialmente la parte de openstack en esta instalación de todo en uno muchísimas gracias a nombre de de max y y mío pues les les damos las gracias por habernos acompañado en este en este día y espero que les haya sido útil la información que les que les hemos compartido muchas gracias gracias